qué tal amigos bienvenidos campeones y campeones a este su canal constancia y ganancia ya saben que se pueden unir al grupo de facebook mirar el blog y unirse a telegram y también recordar que todos los todas las semanas estoy regalando rublos así que en su comentario como lo vamos a ver al final del vídeo en la rifa listo entonces para hoy quiero darle continuación a esta página que es una de las mejores páginas en mi opinión que es una inversión de rublos a largo y mediano plazo listo en el cual en este momento tengo 119 rublos para retirar pero lo que voy a hacer es una reinversión y la reinversión de eso se hace en dos formas una que es comprando aquí en bonificaciones como les había explicado aquí en el primer vídeo en bonificaciones de 20 cada 24 horas usted puede ampliar este zoom este es un usted lo amplía con que cuando ya ha pasado el 50 le va a cobrar 20 rublos pero yo ya voy en 54 así que voy a manejar el zoom que es este y también voy a manejar algo que es el banco de finanzas que también se los explique en el otro vídeo y consiste en lo siguiente vamos aquí a donde dice intercambio de silver usted tiene que desbloquear este banco lo tiene que desbloquear cuando se hace un depósito se lo puede manejar en gratis y es una de las formas en las cuales recomiendo porque porque tiene un surf impresionante o sea usted en el surf se puede hacer de 1 a 5 rublos diarios entonces usted se va aquí al surf y le van a dar puntos con todo este surf usted se puede ganar de 1 a 5 rublos diarios solamente con el surf y no invertir pero yo le recomiendo que si lo va a ser gratis amplíe el zoom como lo expliqué en el anterior vídeo y como voy a hacer en este vídeo lo que vamos a hacer es que usted va a ampliar el banco entonces el banco me dice que yo en este momento por mil monedas o sea por mil monedas me van a dar lo que sería 0,49 rublos pero eso yo lo puedo hacer siempre se me van a entender o sea todos los días yo puedo retirar fijo 0,5 rublos cada 24 horas entonces como lo manejo usted yo aquí para la conclusión no tengo nada entonces como como voy aquí al almacén vamos aquí al almacén recogemos yo ya tengo 19 piezas de las de 15 de las de 500 mil de plata y ahora vamos aquí a la venta y en venta me aparece todo eso listo que tengo 449 mil 969 producir esto es mucho muy fácil y para la compra es mucho más fácil el objetivo de estas páginas es desbloquear el banco el banco se desbloquea de una manera muy 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 impresionante por eso es que yo veo que estas estas páginas son a largo plazo listo sea por mil monedas me van a dar medio rublo pero es que yo aquí tengo casi 449 mil monedas entonces pues lo que yo haría es comprar pero lo que necesito mejor es desbloquear el banco y ir aumentando entonces cómo lo vamos a hacer disculpen vamos aquí donde dice su límite diario vamos aquí donde dice más entonces dice que yo voy a aumentar mil monedas más o sea dos mil monedas más que sería como un rublo recuerden que sólo el banco se mueve se mueve es como un hecho en algo así que ellos manejan entonces cuánto me va a costar esos 100 cash point cash point es igual a rublos listo digamos si yo quiero 50 mil monedas me va a costar 4500 rublos el objetivo como yo les he contado esta página es a largo plazo es poder llegar aquí al máximo que es un millón de monedas que son 75 mil cash point imagínense 75 mil cash point eso lo puedo hacer y son 75 mil rublos pero yo podría cambiar un millón de monedas entonces diario un millón de monedas sería como suponiendo que tenemos un millón de monedas un millón de monedas y decimos que al precio de hoy por bajito son 0,5 por 0,5 podría retirar hasta 500 mil rublos al día imagínense eso pero lo que le digo esta venta de plata en ocasiones está llevamos aquí donde dice muchas conexiones bueno aquí entonces como hay días que da 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 hay otros días que da 0,8 pero usted cada 24 horas lo que tiene que hacer es reclamar esto más el bono que hay aquí listo entonces vamos a ampliarlo con los 120 rublos que tengo acá voy a reinvertir 100 y voy a retirar 20 para hacer el sorteo listo entonces vamos aquí y nos vamos a ir donde dice nuevamente aquí más esperamos que cargue entonces voy a comprar mil monedas más entonces vamos a ir acá y vamos a donde dice acercar bueno es como una traducción porque esta página está en ruso listo y entonces nos va a decir que está cargando la página entonces mientras carga aquí la página les voy a comentar cómo ustedes van a ser partícipes de la rifa o de todos los sorteos semanales que voy haciendo ustedes tienen que ir al último vídeo se van aquí a la sección vídeos y publican su comentario en los últimos vídeos de la semana listo esta es una opción muy 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 recomendada que me está dando muchas ganancias de ese boot pero lo que estoy haciendo es reinvirtiendo y dejan su comentario buen vídeo tatata y además de eso colocan su enlace de payer para que yo les envíe lo que han ganado listo vamos acá listo dice su límite ha sido aumentado exitosamente listo muy bien entonces volvemos aquí recuerden que esto es aquí en finanzas y en finanzas se van donde dice intercambio de silver y ahora yo puedo hacer un intercambio de silver de dos mil monedas según la compra que acabo de hacer listo de su límite en plata mínimo es mil pero su límite diario es dos mil entonces aquí cambiamos a dos mil y vamos a vender dos mil de plata listo entonces vamos a donde dice el vender listo y ahora bueno la página está un poco lenta no sé cómo vieron ahorita hay muchas conexiones así que yo estoy aprovechando mi conexión para hacer esto todos los días recuerden cada 24 horas reclamar el bono y hacer este intercambio listo y además de esto les voy a decir que cada día estoy comprando con una planta de 500 mil o sea ya es 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 una buena 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 inversión entonces me dice que me dio por dos mil que ya aumente ayer fueron mil hoy fueron dos mil y me dieron a ver me dieron 0.9 puntos de efectivo o sea cashpoint casi un rublo por dos mil listo ahora nos vamos aquí bonificaciones o sea por ahí por este método ya me gané un rublo se puede decir pero por bonificaciones que ese fue el que primero yo le metí la ficha pero quiero manejar ambos al tiempo como se los expliqué vamos aquí donde dice obtener una bonificación y esperemos que cargue mientras carga ustedes pueden ver que casi nadie reclama este cp y los que reclaman es muy poco digamos este 0 este 1 este 3 este debió haber invertido harto en zoom tal como yo como yo les mostré aquí en mi nivel estoy en el nivel 54 el objetivo creo que es llegar hasta nivel 100 que es el máximo y aquí me da siempre me ha parecido mejor este de aumentar en bonificaciones me da lo que es el 1,67 rublos listo entonces tengo para retirar 21 rublos entonces vamos a retirarlos normalmente yo lo reinventaría en el zoom pero para el vídeo quiero retirarlos para que sepan ustedes que está pagando se van aquí a payer y en payer van a colocar lo que van a retirar entonces en este momento yo puedo retirar aquí cash point para pagar en plata tendría para retirar como cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve rublos pero no se puede eso sería irrusorio entonces voy a retirar 21,82 entonces vamos aquí a colocar 21,82 listo sin puntos porque él ya lo toma acá con puntos vamos a ir a pago de la orden y aquí ya tengo mi dashboard abierto entonces vamos aquí a cargar donde dice historia y en este momento me llegó el pago en automático llega como anónimo llegó 21,39 muy 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 rápida el pago listo entonces vamos aquí así perdón perdón aquí en transacciones y ya me está pagado listo yo retirado en abril pero lo que les digo voy a reinvertir y reinvertir porque esto es una página que dura para muchos años y yo quiero que cuando ya vayan no sé en 6 8 meses pueda retirar 10 10 10 a 50 dólares diarios o podría en rublos listo entonces está pagando ahora les voy a mostrar qué hago cuál es mi proceso diario entonces yo como ya hice aquí tengo para la compra 620 mil pero lo que voy a hacer como este para la conclusión no lo puedo hacer nada en este momento entonces me voy aquí en finanzas y aquí en finanzas nos vamos a donde dice de cambio de silver y me dice que voy a cambiar todo esto que tengo supuestamente ahora retirada para compra y además me van a dar el 10% entonces vamos aquí donde dice intercambio y volvemos aquí al jardín y ahora nos dice que tenemos 100 como un millón 122 mil para comprar plantas entonces voy a comprar aquí dos plantas me alcanzo para dos plantas todos los días voy a comprar de a una pero lo que le digo más de comprar esto es desbloquear el banco y aumentar los son comprar 19 21 piezas listo dice antes de comprar está está usted ha comprado dos piezas ok tengo 21 piezas y lo que les digo lo que les digo es es una página muy buena para generar ingresos a corto y a mediano y largo plazo listo no es de que usted invierte invierte y retira por eso se pido que por favor mire el primer vídeo listo entonces ese es mi avance en esta página retirar y reinvertir no quiero retirar tanto sino más que todo reinvertir listo ahora vamos con el sorteo de la semana para ello vamos a copiar el enlace del vídeo anterior les pido disculpas porque estuve un poco enfermo y no pude subir el vídeo antes y además pues no podía hacer el sorteo listo entonces hoy vamos a hacer el sorteo vamos aquí donde dice esta página vamos a pegar vamos a buscar él dice cuántos comentarios encontró vamos a darle aquí en comienzo y vamos a elegir la persona y el comentario para ganarle y enviarle yo creo que esos 20 rubios que gané es mi payer es ok vamos a darle clic derecho copiar el ganador es anatron entonces anatron vamos a donde dice intercambiar le va a regalar 20 rubios listo entonces vamos a transferir vamos aquí donde dice frotar que en español sería rublos mostrar original esperemos que cargue listo frotar eso ya sabemos que son rublos listo pegamos la dirección esperemos que haya tenido la dirección bien y aquí le vamos a colocar lo que sería regalo de en distancia y discúlpeme porque estoy escribiendo con una sola mano porque la otra la tengo es un problemita que tuve entonces la tengo en esa antes por sólo estoy escribiendo con una mano ese era el problema que tenía listo entonces lo vamos a regalar 20 rublos a payer espero que los disfrute y los invierta en páginas y que sean que no sean scams como las que tenemos aquí en el canal todas están pagando listo entonces felicitaciones vamos a enviarle esos 20 rublos si usted quiere participar ya sabe que solamente tiene que dejar su comentario un comentario pues que motive al canal y además su número de bayern felicitaciones al ganador de hoy ya saben darle suscribirse like compartir con personas que les interese temas como este una feliz semana todos pueden entrar feliz y felices y felices dios les bendiga